¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata! ¿Es que la última vez que visitamos a uno de mis parientes? ¡Otra vez con lo de la prima Mildred! Después de todo, ella es una jabalí. Solo se lo hice notar. ¡Prométeme que serás amable! ¡Pumba! ¡Soy yo! ¡Yo sudo amabilidad! ¡Es solo que quiero causarle una buena impresión, Timón! Mi tío Boris es muy importante aquí en Rusia. Es el bailarín principal del ballet Jabazoy Real. ¡Ups! ¡Podría llegar a ser el mejor bailarín de todo el mundo! Bueno, Pumba, si quieres causarle una buena impresión a tu tío, estás con el personaje indicado. ¿Lo estoy? ¡Pumba, ya lo olvidaste! ¡Yo soy músico! Y un verdadero músico como yo siempre mantiene cerca su adorado instrumento. ¿Dónde lo gusten? Está por aquí debajo de tus pesas y mi cortador de césped y tu bola de alambre de púas, mi colección de cáscaras de banana, tu barra de mantequilla derriéndose, mi discípulo, mi discípulo, sus patines. Timón, aunque no toques ni una sola nota, mi tío será el jabalí más amable, cortés y tierno que hayas conocido. ¡Pumba, la! Me pareció oír tu voz aquí afuera. ¡Entra, por favor! ¡Sombrido Pumba! No debiste haberme traído un regalo. ¡Hero, una bufanda me puede servir! Me gusta mucho ponérmelas alrededor de mi casco. Muy, muy apretado, así ves, para evitar que mis cascos de baile se congelen. Así. No es una bufanda, tío Boris. ¡Es mi amigo Timón! Amigo Timón, es un placer poder conocerte. No, el placer es solo mío. ¡Qué gusto me da ver a los parientes! Ven a darle un abrazo a tu tío. Tú también, amigo Timón. Sabe, los abrazos no son mi estilo. No seas tan tímido, amigo Timón. ¿Quién puede resistirse a un doble abrazo de jabalíes? ¡Kabayar! ¡Debe ser larva de insecto en ruso! ¡Oh, mis cascos ya no son lo que eran, Pumba! ¿Te vas a retirar? ¡Pero mañana en la noche bailaré el último y glorioso ballet dentro del digno!